Con su mato manipulador de los espectadores, Kaufman podía provocar carcajadas, silencio incómodo, lágrimas e incluso peleas. Era capaz de invitar al público a tomar leche con galletas o retar a las mujeres a practicar la lucha libre con los hombres. Pero cualquiera que fuese la situación, su especialidad era la creación de interpretaciones tan reales que incluso sus amigos más íntimos eran incapaces de decir con seguridad cuál era verdad. Por eso te traigo 15 curiosidades de Man on the Moon, el lunático. Antes de empezar publicamos dos videos a la semana, no se te olvide suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Extra Actus. Así que... Yo soy Shelly Kun y comenzamos. Para las escenas en las que Andy Kaufman aparece con el pelo totalmente rapado, víctima de la leucemia, Hoshmin Kulembian, director del equipo de maquillaje, aseguró que fue el propio Jim Carrey quien le sugirió que para la escena sería necesario que le afeitaran realmente la cabeza. ¡Qué loco, ¿no? Los verdaderos George Shapiro y Bob Esmuda tienen sus cameos en la película. Shapiro es el dueño del bar que despide a Andy al principio. Esmuda es el dueño del local donde Andy Kaufman hace su imitación de Elvis. Es el que le dice a Shapiro, creo que este tipo es de Lituania. Si se fijan en la secuencia donde Shapiro conoce a Tony Clifton, verán que Tony chupa sus espaguetis y los hace desaparecer en su boca dos veces. ¡Oh, qué asco! Antes de Jim Carrey, también estuvo el nombre de Kevin Spade, como posible Andy Kaufman. Dicen que solo una vez alguien logró romper la dualidad Tony Clifton-Andy Kaufman. Un conocido en un restaurante se hartó del comportamiento de Clifton y lo golpeó hasta que este dijo Tranquilo, tranquilo, soy Andy. La verdadera Lynn Margulies no se parece en absolutamente nada a Courtney Love. George Shapiro fue productor de la exitosa comedia Sheffield. Además, Michael Richard fue el actor que increpó al verdadero Andy Kaufman en el programa Free Day durante el gap del restaurante. Antes de saberse que se iba a hacer una película sobre la vida de Andy Kaufman, George Shapiro, manager de Andy Kaufman, visitó a Jim Carrey en su despacho y le dijo que si alguna vez hiciese una película sobre Andy Kaufman, él debía ser el protagonista. En una de las escenas en las que Carrey pelea con el luchador Larry King, puso tanto empeño que sufrió una luxación en el cuello. Esto lo obligó a llevar collarín durante muchos días. Muchos de los actores que aparecen en la película conocieron a Kaufman en la vida real, empezando por Danny DeVito, que trabajó en la serie Taxi con él. Milos Forman conoció también a Kaufman en una de sus famosas actuaciones, en las que se limitaba a leer los textos del gran Gat. Scott Alexander y Larry Karasewik, guionistas, se han convertido en auténticos especialistas en el género de los biobics, pues entre sus anteriores trabajos están títulos como El escándalo de Larry Flynn o Ed Wood. Tras el rodaje, Milos Forman declaró No he visto a Jim Carrey durante toda la realización de la película, solo he visto a Andy Kaufman. La frase cobra toda su dimensión cuando conocemos el hecho de que Kaufman está muerto, lo que nos da una idea de la tremenda profesionalidad del actor Jim Carrey. Digo, estamos hablando de Jim Carrey, es el mejor. El título de la película proviene de una canción de R.I.M. sobre Andy Kaufman, del disco Automatic for the People. Tanto Jim Carrey como Andy Kaufman nacieron un 17 de enero. ¡Vaya, qué coincidencia! El director, Milos Forman, no pudo decidir entre Edward Norton y Jim Carrey para el papel de Andy Kaufman, que lo dejó en manos del estudio. Y ellos pensaron que Carrey era mucho más rentable. Dato Extra Antes de pasar al dato extra, te invito a que te suscribas al canal de Extra Actus y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los videos. Así que, este es el dato extra. Las voces que le pusieron en español latino son Andy Kaufman Gerardo Rallero George Shapiro Humberto Vélez Lynn Marquiles Lourdes Moran Bob Desmuda Enrique Medero Ojalá te haya gustado este excelente video y deja en la caja de comentarios si ya habías visto esta película y si no, coméntame qué te pareció. Regálame un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más videos. De mi parte ha sido todo. Yo soy Shelly Kun. Me pueden seguir en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias!